Ya puedo ver las señales Jesús a las puertas está El Señor prometió que un día vendrá Y pronto lo cumplirá Todo ojo verá A Jesús regresar En las nubes vendrá Todo terminará Él vendrá a buscar quien con fe esperó Terminar con el llanto, tristeza y dolor A llevarnos al cielo Hogar eternal Ven Jesús Alcada la voz del Señor Los muertos se levantarán Amados por fin, reunidos, Diego El día en que estemos con Dios Todo ojo verá A Jesús regresar En las nubes vendrá En las nubes vendrá Todo terminará Él vendrá a buscar quien con fe esperó Terminar con el llanto, tristeza y dolor A llevarnos al cielo A llevarnos al cielo A llevarnos al cielo Hogar eternal Desde la juice A Jesús En la radius A Jesús A Jesús A Jesús A Jesús Por disrespectful Gracias por ver el video.